Cuando debuté, ¿sabes lo único que le faltó? ¿El qué? Público. El único pero hubiese sido que se hubiese hecho con gente mucho mejor. Vamos, tampoco me quejo. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Bueno, ¿todo bien? Muy buenas. ¿Todo bien? Enhorabuena. ¿Contento? Enhorabuena. Chaqueta nueva, ¿no? Enhorabuena. Aquí hay varios buenos jugadores, entre otros Andrés. Cuando Andrés vino a Sevilla, tú tenías cinco añitos. ¿Tú lo recuerdas o no? Cinco añitos tenía. ¿No recuerdas jugando, no? Claro que lo recuerdo. Cuando tenía yo seis. ¿Fue lo de la UEFA? Sí, sí, sí. Claro, el primer año que yo vine aquí, yo creo que estaba Beto. ¿Puede ser? Beto. Beto y Barbosa. ¿2014-2015, entonces? Es la única liga que hemos ganado, pero bueno, tenemos una. ¿El 45-43? Sí, ahí se ganó. ¿Y este es el próximo porto activista? Bueno, estamos intentándolo. ¿Y la tuya cómo era, de portero? Yo sabe qué pasa, Fonsor, que en aquella época te permitían jugar con tu propia camiseta. Como yo tenía contrato con ULSPORT, yo me ponía una camiseta de… O sea, ahora eso es imposible de pensar. Entonces yo traía la camiseta, la ponía en el escudo y jugaba con esa. Y un sube también hacía lo mismo, que era el compañero mío. También tengo partidos con… Después ya, cuando empezamos, confiamos con Umbro, yo jugué una parte importante con Umbro, ya nos, ya te obligaban. Yo tenía una azul, como los Power Rangers, azul y blanca, rojo y blanca y negro y blanca. Era de las primeras que nos dejaban hacer diseño propio a los porteros. Nos pedían, oye, ¿cómo quiero hacerlo? Y yo, pues esto. Y un sube ha elegido la suya, yo le dije a mí. Escota, ¿ese es el… el nido de Vane? Claro, 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 claro. El abuelo, 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 el abuelo. Este es el Super Paco, que es… En Sevilla ha tenido dos porteros de San Fernando. Uno que era Super Paco y otro que era yo. Los dos somos de San Fernando. Evidentemente Super Paco era bastante mejor que yo. Y esta es la camiseta de la Celeste, porque el Super Paco fue Internacional Olímpico. Y es uno de los porteros más importantes de la historia de Sevilla, seguro, y de España. ¿Tienes una de Diego? Tengo una de Diego, sí, yo tengo una de Diego y tengo una gira por Argentina y nos regaló a cada uno una camiseta de Boca, que también la tengo. Luego con Diego tenía una. Lígate los guantes, ¿eh? Esta camiseta es de las más bonitas que yo recuerdo. Esa camiseta es de la de Glasgow, es un rojo muy bonito. ¿Sabrías decir cuál es la última? Sí, esa, 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 está puesta por orden. Bien está lo que bien acaba. Él está contento y nosotros contentos, así que… Al final ha salido todo como todos queríamos, es lo importante.